Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Desde RG Studios, Guatemala Para todos ustedes El compa Felipe Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Ay, 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 chiquitita Una lágrima y un recuerdo Por tu culpa traicionera Juntos alimán Día, 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 día T plein, tía, día T plein, tía, 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 tía TUCK, tía, 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 tía Gracias.